Eso no es cantar, tal vez, ¿no? Bueno, salen en sus confusiones, veanlo. ¡Singin' it all! Wee, 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 rock you. Maddie, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got Maddie in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. Wee, 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 rock you. Sing it! Wee, 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 rock you. Listo. Ya está. Ya está. Ya me agoté. ¿Cómo se sintió? Que cumplí. Un mensaje para toda la gente que lo votó y ahora se quiere matar. ¿Por qué? Buena onda. Perdóneme, ahora vamos a trabajar. A partir de ahora, bueno, lo que no logró la campaña, lo que no logró la oposición, lo logró que hay que... ¿Qué? El prestigio total de Mauricio Macri. ¿Algo con Kirchner mañana? ¿Le va a explicar esto de este papelón o...? Maddie, you're a boy, make a big... No, 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 no.